Aquí uno se fue sin frenos, se quedó sin frenos y se fue derecho para acá, allá y terminó y el compita se llamaba Calías, bien dicho Calías falleció en paz descansa pues ya está haciendo hambre, faltan 10 para las 11, pues hay que pararnos a desayunar ahí donde dormí, en agua prieta, me tomé mi cafecito a esos picapiedras como sacan de onda con sus conos ya está ah pues no les había dicho verdad vamos para los 20 de Tijuana ahí al Celis Oxxo tenemos la cita para el viernes hoy es miércoles para el viernes a las 6 de la mañana así que venimos bien como les había dicho salimos con mucho tiempo yo salí el martes ayer a mediodía me quedé a dormir ahí en Agua Prieta me levanté a las 8 salí a las 8 y media ojalá que me quede a dormir hoy en el sándwicho ahí salí en el Colorado me levanto mañana y le llego a la hora que llegue ahí me quedo a dormir en la caseta de cobro de Otay llegando a Tijuana mañana y ya me levanto el día viernes a las 5 de la mañana de ahí de la caseta de cobro y ya me voy al Celis las cintas a las 6 de la mañana ahorita digo ahí a Santa Ana un buen baño un buen desayuno alto total acá murieron todos con pinta es la policía federal guardia nacional con el uniforme y lo que para el hotel ya están pidiendo documentos bueno vamos a ver como nos va y lo orillaron se quedó con los documentos en la mano y se orilla a la orilla te voy a revisar ahí está bien buenos días oficial agua Pepsi para Tijuana el ex Saidi Soxo gracias tiene un montón paradas bueno aquí hay una señora de Imuriz quiero contestarle con el debido respeto que se dirigió al decir yo que por el gobierno tenemos las carreteras así bueno señora creo que Ana buenas tardes los saludos a su amigo Sergio Méndez Shazal bueno déjale digo no traté cuando yo dije el gobierno es Secretaría de Comunicación y Transporte los que hacen la carretera haga de cuenta que el gobierno le asigna un presupuesto para la carretera haga de cuenta le dice aquí te va dos millones de pesos arréglame la carretera los que arreglan la carretera se roban parte del dinero dicen ok el gobierno me dio dos millones de pesos esa persona trabaja para el gobierno por eso menciono gobierno dice ok con un millón y medio hago el asfalto y me echo al bolsillo medio millón de pesos que es lo que pasó ese medio millón se lo echó al bolsillo y echó material corriente que al mes dos meses empezó a agujerarse a dañarse por el peso del camión ahora bien yo cargo 28 toneladas que está permitido con la suspensión de aire no dañamos la carretera si dañábamos cuando traíamos muelles hojas de muell que es muy distinto hoy en día la suspensión es de aire si usted se da cuenta agarra un bachecito y eso se hace como el autobús entonces no malinterprete lo que yo dije el gobierno el gobierno se deriva como el pulpo la cabeza es el presidente y los brazos son el resto ¿no? el municipio la alcaldía todo eso pertenece al gobierno y al decir gobierno no trate de decir AMLO espero le haya resultado explícita mi contestación hacia su contestación que me hizo sí que no fue muy agradable porque no insulte a nadie ahora si sus parientes tienen trabajan en Estados Unidos también hay en Estados Unidos carreteras jodidas igual que aquí en México bueno pues estamos aquí en Imuris y le contesté a la señora Ana a lo que yo había dicho carreteras jodidas por la culpa del gobierno Dios me la bendiga señora Ana y ahí estamos al pendiente suscribiros a mi canal y estar pendiente de todos los videos que yo haga porque le va a interesar los saludos amigos Sergio Méndez chazán ocho nomás bueno yo yo ¡Suscríbete! 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 ¡Andale pues! ¡Así es México! ¡Que no se dan el pase! ¡Pero bueno!